El día de ayer, un aficionado invadió la cancha del Estadio Lusail durante el partido de Portugal contra Uruguay. Fue al minuto 51 que el hombre, identificado como Mario Ferri, irrumpió en el césped con una bandera de la comunidad LGBT. El hombre italiano también portaba una camiseta en la que se podían leer dos mensajes. Salven a Ucrania ante la invasión que sufre por parte del ejército ruso. Y respeto por las mujeres iraníes, en respaldo a las protestas que repudían la muerte de Masha Amin, la joven de 22 años arrestada por supuestamente violar el código de vestimenta. Recordemos que Qatar es muy estricto con los mensajes de apoyo o pertenencia a la comunidad LGBTQI+. Pero parece que esta no es la primera vez que Ferri irrumpe en un estadio, pues en 2014 invadió el campo durante un partido de Estados Unidos contra Bélgica, en el que usaba una playera que señalaba, salven a los niños de las favelas.